Música 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 Hola suscriptores del canal Stanapner10 Y hoy estamos aquí en un nuevo video Y es Heality Dash El juego que todo mundo juega En el caso En... Donde yo vivo Y como acaban de ver en el titulo Paint Madness Si, Paint Madness Exactamente, Paint Madness Y A lo que se refiere el titulo es que Es como Paint Madness Estereo Madness En el email uno de Heality Dash Pero Pero que es Paint Madness Y vamos a empezar ahora Vamos a ver Las tres maneras que me falta la ultima Ven, que onda Ven que esta todo raro Pero me gusta Si Andere Una Música 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 Mas viejos tiempos. Cuando yo llegaba hacia esta parte decía oh wow ya ven lejos, cuando en realidad no era lejos. Oh perdí. No puede ser que haya perdido. Otra vez. Bien. No estoy haciendo comentarios porque soy capaz de perder, aunque es el uno soy capaz de perder. Así que no hago comentarios. Y también para poder agarrar las tres monedas, retiro lo de hecho. Bueno la última porque ya las primeras dos ya las agarré. No. No 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 no. Troll face. Pruper troll face. Peace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser!